Mujer, mira como lágrimas te van sin temor, se ha convertido... y espero que la salud sobre todo esté con ustedes. Tengo por aquí el día de hoy una jovencita que la conocí en una entrevista o he visto varias entrevistas de ella, pero con su pareja o su expareja. Mi expareja. Ella me escribió que quería venir a hablar de algunas cosas personales porque todavía mucha gente cree que ellos están juntos y qué bueno que ella se animó a eso. Alexa, ¿tú te llamas? Sí. Un placer, Alexa, ¿cómo estás? Todo bien. Tú estás como malina porque estás soltera. Eso dicen. Mira, ¿tú eres soltera, soltera, soltera? Sí. Pero Mr. Blas estaba en la emisora los otros días y no dijo eso. Bueno, de nada, no sé, no le he comentado sobre eso. Pero yo sí vengo a comentarlo. ¿Qué edad tú tienes? Bueno, voy a cumplir 21 años. 21 añitos, ok. Vamos a hablar un poco sobre ti. ¿De dónde tú eras, amor? De Santo Domingo y Sanchez Isabelita. ¿De Isabelita? Sí. Ok. ¿A qué tú te dedicabas antes de estar con Mr. Blas? Bueno, yo bailaba. Otra bailarina, si recuerdo que lo dijiste en una entrevista. ¿Tú eres bailarina? De DJ Topo. Ah, de DJ Topo, ok. ¿Y Mr. Blas te conoció en un show con DJ Topo? O sea, él fue, pero no me reconoció. Luego me tiró por íntegra y hablaba conmigo. Ok, ok. ¿Todo bien con él al principio, verdad? Todo bien, todo color de rosa. Ok. Desde el primer mensaje que él te envió, ¿duraron mucho tiempo ustedes para un besuqueo, para una cosa? Sí, yo sí. ¿Qué tiempo? Como tres meses. ¿Como tres meses atrás de ti? Ah, pero tú no eres fácil. Hay que ponerlo a cogelucha. ¿Y por qué a los hombres hay que ponerlo a cogelucha? Porque sí, porque es que uno no termina de conocerlo a la persona nunca. Ok. ¿Y él cómo logró eso? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Que logró...? Nada. Usted sabe que los hombres al principio te dan... Villas y Castillas. Así mismo. ¿Y un tipo muy atento? A lo primero. ¿Qué tiempo ustedes duraron? Nosotros, dos años y pico. Dos años y pico, ok. ¿A partir de qué tiempo tú entiendes que él cambió? ¿Del año? Bueno, en verdad yo entendí que él cambió después que yo salí de embarazada. Ah, ¿después del embarazo? ¿Qué tiempo ustedes tenían juntos cuando tú saliste embarazada? Un año y pico. Ah, pues para el año y pico. Pero, entonces, ¿ese año y pico completo fue amor, sentimiento, paz, armonía, todo bien, ¿verdad? Bueno, en verdad no te sé decir porque yo nunca estuve así con él, entre casas. Tú me estás hablando de un disparate, escúzame, mi amor. Te pido disculpas. No, tranquilo. Porque ustedes no vendieron a nosotros que ustedes vivían juntos. No, no, no. Yo no vendí nada. Lo vendió él. ¿Y tú decías que se le caía atrás? Sí, porque dime tú qué voy a hacer yo. ¿Qué tanta diferencia hay? Esta entrevista va a ser buena, esto va a ser muy buena. ¿Qué tanta diferencia hay entre el Mr. Black que yo conozco, que es el que conoce el público, y Mr. Black el padre de tu niño? Bueno, hay varias, diferentes. ¿Es muy diferente él? Sí. Porque a veces nosotros, algunos artistas, algunas figuras públicas, pintamos lo que no es. Ah, para poder ir conectado con el público, la vaina, y le venden sueño al público. ¿Mr. Black le vendía sueño al público? Más o menos. Ok, no vamos a abundar en eso, porque vamos a hablar de ti y de él, no vamos a hablar de él, pero, entre las cosas que dijo Mr. Black, ¿cuál fue la mentira que él dijo, más grande, que tú hiciste? Diablo, te pasaste, papi. Yo sé que él dijo que ustedes vivían juntos. Sí. ¿Qué otra cosa él dijo que tú decías? Bueno, que... Dilo, porque se arruinaba, porque... No, que él se buscó más de cinco niños. Oli, oli. Que él se buscó más de cinco millones en Oli Paz. ¿Esto lo dijo en los Poker Radio? Yo creo que sí. Pero tú estabas al lado de él, ¿no? ¿Y qué tú le decías? Yo no, porque él me pellicaba. ¿El qué? Él me pellicaba. Él se pellicaba para que él no hablara. Y me pellicaba, cuidado, cuidado. Te pisaba así, pero yo nunca vi eso. No, porque dime tú, es algo que tú no vas a ver. El trote de dos, el trote de dos. O sea, él... Él me pulía. Ah. También antes de salir. Pero a veces yo quería, en verdad, decir como que... Y él me hacía así. Él estaba... Ah, a veces tú ibas a reaccionar con algo. Y él te pisaba... Eh, eh, cuidado, cuidado. Sí, será verdad. No. Eh, y el audio también. No quiero contorar con el audio. Mira, eh. Y luego que salía de una entrevista, cuando él daba esos datos así. ¿Qué ustedes hablaban? No, él hablaba de su proyecto. De lo que teníamos. Claro, porque Mr. Blanc era un soñador, un luchador y un fajador. Ah, no, eso sí. Sí, no, un fajador, un jociador. A pesar de su mentira y todo, él en verdad es un jociador. Pero... Tiene que bajarle algo. ¿Al qué? Lo que pasa es que uno a veces, cuando tenga en amor, uno se siente. Le dice todo que sí. Y se lleva. Sí, a Emma ya demostró ser una buena mujer porque apoyó a su hombre. Claro, él lo apoyó en la buena y en la mala. Claro, claro. Cuando él llegó, cuando llegaron las malas de él. ¿Fueron muy malas? Fueron demasiadas, sí. Porque a veces no tenían ni para comer. Que a veces no tenían ni para comer. ¿Y cómo se hacían? No, dime tú. Siempre yo, gracias a Dios, tenía mi sustento. Siempre yo... Tu soporte. Pero hubieron situaciones porque tampoco vamos a decir qué vaina. Estamos hablando de un tipo que... No, porque recuerda... La pandemia bloqueó a todo el mundo. Sí, recuerda que él también tenía un carro anteriormente que él lo pagaba y todo lo que conseguía era para ese carro. Para el carro. Para el... El carro fue en el accidente que lo perdió, ¿verdad? Sí. ¿Tú andabas con él en el accidente? No. ¿Quién andaba con él? Él andaba supuestamente con un amigo, sí, con una muchacha, sí. Ok, ok. ¿Celoso, Mr. Blas? Un poco. No, mucho. ¿Y tú? Yo, en verdad, sí, yo lo celaba porque él me vendió pilas de sueños. ¿Te vendió pilas de sueños? Ya, así, no. ¿Cuál fue el sueño más grande que él te vendió, que a ti más te molestó o te dolió? Él. Bueno, en realidad él me... O sea, me juraba por su madre, por el niño que venía. ¿Pero juraba qué? Bueno, que él no hacía nada malo que esto. Y al fin y al cabo, arrasaba con todo. ¿Y cómo tú te dabas cuenta de eso? Bueno, ahora mismo me estoy dando de cuenta porque ayer me implanté con una supuesta amiga de él a hablar. O sea, ella me escribió, qué bueno, mana, que dejaste ese muchacho. ¿Te escribió ella misma? Sí, ella misma. Porque él, en verdad, él estaba con una amiga mía. ¿Una amiga de él? Sí. Él la llevó a su casa. ¿A dónde vivía vos? ¿Dónde yo estaba con él? No, Ander siempre ha vivido con la mamá, con el papá. ¿Él la llevó a ella? Sí. Supuestamente, no sé. ¿Te dijo ella? Sí. Dime tú, porque en verdad, la verdad, sale después que uno se... Se quita de eso. ¿Y ella te contó eso? Sí, ella me dijo un par de cosas. Primero, él como que estaba atrás de ella. Pero esos no son vientos que tumban palmas porque todo el hombre rabandero... ¿Cuál? ¿Rabandolo? Siempre hace... O sea, el hombre de las calles siempre trata de convencer a la mujer de su casa y está con otra. ¿No me entiendes? ¿Tú te arrepientes de algo? Sí. ¿De qué? De dejar... No. ¿Cómo? ¿Tú estás nerviosa? ¿Tú estás un poco nerviosa? Un poquito. ¿Tú te arrepientes de algo? En cuanto al término Mr. Black. En verdad... ¿Cómo te explico? No me arrepiento de nada, pero yo sepa. En los tiempos que ustedes la pasaron mal, que tú me dices, que económicamente la cosa estaba mal. En ese tiempo, ustedes como pareja estaban bien, se llevaban bien. Ay, sí, porque es que todo el mundo se lleva bien cuando tú te en mala, pero después cuando tú te en buena, tú sueltas todo el mundo en banda. Y yo me fui en eso. Pero nada, valor. Tú sentiste que él te usó, ¿eh? Porque tú me lo escribiste. Sí, me utilizó. ¿Te utilizó? Sí, pero él, ¿cómo te digo? Se le agradece mucho, como quiera. ¿Qué tú le agradeces? Bueno, que él, como él siempre dice, que me ha dado a conocer, que me ha puesto a ganar un cuarto y eso. Sí, pero una cosa... Dinero. Sí, pero está bien que te da a conocer, pero mira cómo estás tú, que se te ve, que tú no estás bien, que tú te sientes mal, porque tú te enamoraste. De él, y más que él, tú no te enamoraste del personaje, tú te enamoraste del hombre. Del hombre. Y con ese hombre tú tienes tu hijo. Eso es así. Que es la luz de tus ojos, tu muchacho. Él, él ha seguido cercano a su hijo. Sí, él, sí, incluso estaba por ahí hoy. Él lo fue y lo vio. ¿Cuándo tú lo ves, qué tú sientes? En verdad, con todo lo que yo me ha dado cuenta, nada. Como usted se dio allá en la noche. Ya tú, ya tú, ya... Como que se me fue todo, de la noche a la mañana. Hay una vaina con las mujeres, se lo voy a dejar el consejo a los hombres. Traten de allantar lo más que tú puedas a las mujeres, porque cuando una mujer dice que no, mira, la mujer te va a aguantar todo lo disparate que tú quieras a tus momentos. Cuando la mujer dice que no, mira, no hay vuelta atrás. Él está buscando la forma de arreglar las cosas contigo y de dar contigo. No, ni me interesa. ¿Tú tienes algún enamorado ya? Pues yo creo que como que te están calentando los oídos, ¿eh? Yo creo que le están calentando los oídos. Enamorado hay siempre. Hay siempre. Con hombre y sin hombre. Ok. ¿Qué es lo que tú más extrañas de Mr. Black? Bueno, extrañaba. ¿Estrañaba? Como él comenzó a lo primero. Que siempre me escribía, siempre estaba atento. ¿Era muy atento? Sí. Siempre, no, ni esto. Ya no. Después, al final, tú sentiste que él te dejó solo. Sí. Que él te dejó sola. Y con el niño, ¿él siguió siendo buen padre mientras ustedes no estuvieron bien o también se alejó un poco? Pero con mi bebé. ¿Qué te digo? No sé cómo explicarte, en verdad. ¿Ha sido muy difícil para ti seguir siendo madre tan joven con ese niño sola, prácticamente? En realidad, no. ¿Tú vas a seguir echando tu muchacho para adelante? Con Dios. ¿Qué dice tu familia de eso? Tu mamá, tu papá. Ellos querían que tú estuvieras con él desde el principio. Sí, o sea, yo nunca me lo impidieron. Porque, a pesar de todo, él fue atento. ¿Él fue? Atento. Al principio. Pásame un chinde de servilleta, por favor, para él. Gracias, Jairo. Coño, qué difícil, vale. Si él busca la forma de estar contigo otra vez, ¿tú crees que esto tú te arreglarías con él? No. No, ¿segura? Pero es el papá de tu hijo, mi amor. No importa. Pero no, no lo creo. Aprendizaje de esto. Primero, de tener una pareja pública. Segundo, de tener a alguien que sea... Irresponsable. O sea, irresponsable no. Dime esto, tú iba a ir. Yo, Iba, era que la relación que ustedes decían hasta el público, ustedes compartían casi todo con el público. De hecho, cosas muy íntimas de ustedes, ustedes compartían con el público. Sí. ¿Cuál era el aprendizaje de todo eso, entonces? No, en verdad, yo creo que cuando uno ya tiene una pareja, uno no puede estar así en su medio. Y también, siempre tuve en mi mente, a pesar de esto, que cuando un hombre quiere a una mujer y la ama, y la valora y la respeta, nunca la muestra a su cuerpo. ¿Entiendes? Porque eso es sagrado para él. ¿Y por qué tú aceptaste, entonces, que él mostraba a su cuerpo? Bueno, porque ya, imagínate qué yo voy a hacer, pero siempre eso lo tuve en mi mente. ¿Tú le dices que sí? Esas eran de las cosas que tú, como mujer enamorada, aceptabas y te dejabas llevar. Sí. Para llevar a la gente. Pero ya yo, en verdad, yo lo sabía. Yo dije, o sea, por dentro de mí, yo decía, bueno, este tipo no me quiere. Entiendo. Mi opinión. Es más, déjame yo ni opinar mejor. Real. ¿Cuál fue la cifra real que tú más viste o la más alta que ustedes vieron de OnlyFans? Real. Bueno. Más o menos. No te puedo decir a lo primero. Obviamente me dio flojo a lo primero. Sí. Pero en un momento que la vaina aprendió. Sí. O sea, dos millones pico. Dos millones, que vieron por todo. Real, real. Real. Yo no, no, yo te estoy creyendo todo. Tú puedes decir lo que tú crees, te estoy creyendo todo. ¿Cómo se repartía ese dinero? Bueno, un 70 para él, un 30 para mí. ¿Un 30 para ti? ¿Y la más sacrificada no eras tú? Era yo, pero él decía que era él porque él era figura pública. ¿Tú estabas conforme? ¿O tú simplemente decías que sí también por estar enamorada también? No, no estaba conforme. Y él lo sabe. Porque siempre se lo decía. Y me decía, bueno, entonces vamos a dejar esto. ¿Qué es esto? Y hacer ese tipo de contenido, ¿fue tuyo o fue de él? No, de él. ¿Tú siempre estuviste de acuerdo? Lo primero no. ¿Él tuvo algún vencerte? Y después dije, bueno, ok, vamos a darle, pues imagínate. ¿Tu familia qué dijo de él? Bueno, lo primero, mi padre se sintió muy mal. Mi mamá también, porque mi mamá es una señora en verdad que nada más le gusta trabajar. ¿Y tu mamá ve a su hija así exponiéndose de esa forma? Sí, ellas se sintieron mal y mis hermanos, pero después me dieron bando. ¿Te dejaron tranquila después? Y ahora que tú estás en tu casa, sin él, y con esos videos tuyos rodando y con un hijo, ¿qué dicen ellos? No, nada. Ellos tranquilos porque a pesar de todo y todo, dime tú. No, tú eres de la sangre, tú eres de la familia, hay que quererte, tal y cual, y es un aprendizaje. Claro que sí. La próxima vez que tú te vayas a enamorar, ¿qué tú vas a buscar en un hombre? Bueno, en verdad que... Que sea amable, que me respete y me valore. Claro, está así, me vuelvo a enamorar, porque no te aseguro. ¿Tú estás bloqueada con él? Con todo el mundo. Mi madre. Y mira, la muchacha es tan bonita, pues ella es bonita, ya está bien. Un poquito. Bueno. Coño, qué difícil, loco, ¿eh? Uno tiene que pasar por eso, uno también le hace su lío cuando uno se enamora, todo el mundo le ha pasado eso. Sí, porque nada dura para siempre. ¿Qué tú hiciste con el dinero que tú te ganaste? En verdad, él me decía a mí que él me entregó casi más de medio millón de pesos. ¿En qué? Que él me entregó a mí más de medio millón de pesos. ¿Te entregó más de medio millón? Sí, que yo, supuestamente que yo, o sea, porque yo ayudo a mi mamá mucho. Yo le meto la mano en todo, me quedo hasta sin nada, pero no solo todo. Ok, y ese medio millón de pesos, ¿qué tú le hiciste? Eso está raro, porque yo no lo vi en mi vida. Eso está raro. Espérate, espérate. Él te entregó medio millón de pesos, pero ¿cómo? ¿De boca? Pero yo no sé, él me entregaba 10 mil siempre, así, 20. Te vas a 10, 20, 15, así. Pero tú nunca viste que toma 250 mil pesos. No, no, es real. Y él lo sabe. Y tú vivías peleando por eso. Sí, yo, nosotros nos dimos duro una vez. ¿Por tu cuarto? Por mi, oh, pero dime tú, yo hago mis sacrificios. Sí, pero hay que ver si donde ustedes vivían, él compraba una buena televisión de 80 pulgadas. ¿Y dónde nosotros vivíamos, lo que tú dices? Una nevera que enfriaba hasta por fuera. A lo mejor él compró una cama. Él logró, él fue el carro. Ahí se fue todo. Ahí se fue todo el cuarto. Él nos pagó, uno arriba del otro el carro. Teléfono y el carro. ¿Y tú? ¿Y el carro tuyo? ¿Cuál carro? ¿Cuál carro? ¿Tú yo no te aconsejas a decirle, papi, mira, yo creo que tú tienes que hacer esto porque... Sí, yo también le llegué a decir, mira, yo en verdad necesito un espacio. ¿Ah, tú te querías quitar? No, o sea, quería tener ya un hogar con él, una familia. Él decía que él no es hombre para estar casado entre casa y ya, pues tú no me quieres a mí ni quieres a tu hijo tampoco. O sea, que ustedes vivían en la casa de la mamá. Sí, del CRO. Que es la casa del CRO, donde vive el CRO. Y ustedes todo lo que hacían ahí eran ahí en esa habitación. ¿El CRO no decía nada de esos videos de esa vaina ni la mamá de él? Realmente no. ¿Tú sabes? No, en verdad no, nunca. Yo voy a entender algo, que está chulo, porque yo siento en ti una mujer que está, que se siente mal, porque siente que la utilizaron, la sacaron de su... Todo el mundo se siente mal al principio. Sí, no, te sacaron de su círculo. Tú eres una mujer que tú no te imaginabas haciendo videos así para OnlyFans, ni siendo figura pública. Lo tuyo era tu baile para buscarte tus dos o tres pesos y ayudar a tu familia en tu baile. Y ayudar a mi mamá. Él cambia tu mundo completamente. Sí. Pero, una cosa es que tú sentiste dolida por algo que haya pasado y otra cosa es que tú hayas explotado como tú estás explotando ahora. ¿Qué pasó exactamente? O sea, tú te dolías, pero llegó un momento en que tú me inscribiste a mí, de hecho público. Se supone que algo él hizo, que tú dijiste, no coño, pero yo tengo que sacarme ya y hablar. ¿Qué él hizo que tú dijiste, no, pero ya está bueno? No, eso mismo, que siempre dijo que él y yo vivía, no, tú sabes, en un buen apartamento, con un bueno de todo y todo. Y al fin y al cabo, yo lo que pasaba tres días en la habitación de él y... ¿Tranca? Sí, con él ahí en su casa, en la casa de la familia y pasaba cinco días donde mi mamá y así iba y vivía, entonces me cansé. Cuando tú viste que no había futuro para lo de ustedes. No, entonces yo sentía también que yo me atrasaba. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo en verdad nunca vi como, no sé, como que no superaba, como que no me estaba superando, que estaba echando más para atrás de lo normal y que siempre vivía en la misma, o sea, pero yo sentía era porque yo iba como una palometa, quedaba vuelta aquí, un ratico allá, entonces ya eso me tenía, ya yo en verdad no aguanté más. Dije, coño, yo una muchacha joven que sabe hacer de todo, en verdad, porque dime tú, yo no me he muerto, si yo no me morí en la barriga tampoco no me voy a morir ahora después de grande. Sí, Dios quiere, ¿no? Y lo que más te queda de tiempo para aprender y para josear. Claro que sí, con la bendición de Dios. ¿Cuáles son tus planes ahora? Yo, bueno, terminar mis estudios. ¿Tú habías parado los estudios? Sí, sí, yo los paré por un tiempo y también por la DM y eso. Y nada, y seguí trabajando con mis proyectos, mi música, seguí con el Olifam, porque yo tengo un Olifam en mí sola. ¿Tuyo? Ok. Sí. Y nada, tiras para adelante y también tengo, o sea, hice una inversión de varios negocios que fue de una tienda y un centro de humor. ¿Que tú tienes? Sí. Ah, pues tú del dinero que te ganaste de Olifam. Sí, pero ¿sabes lo que él me decía? Eso es disparate. Tú lo estás metiendo en disparate. Y yo, siempre inteligente, dije, no, para mí no es disparate, porque yo pongo una persona a trabajar, de ahí yo saco al doble. Eso no es disparate. Toma, tú estás bien. Entonces ahora tú tienes una tiendecita y un centro de uñas tú tienes, que de ahí tú te buscas tu chelito. No, ahora mismo yo la tengo parada. ¿Por qué? Estaba, tú sabes, pero ya, o sea, puse a una prima mía, coge un curso para que me trabaje ahí. Pero ahora con la bendición de Dios. Dale, cuenta conmigo, yo te voy a publicar, de que estés ready, avísame, que te voy a publicar y me voy a arreglar mi mano allá. Y lo estoy grabando para allá, para subirle su promo a ella, para que todo el mundo vea que ella tiene sus cosas ahí. A ver también si me pueden seguir a estas muchachas, que es la que se encarga de mis uñas, de que siempre ande linda. Linda. Perla, 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 ay Dios. Perla. Naibal. Perla. Naity. Naity. Perla, nails. No, no, espérate. Nails, nails, de uña. Nike, sí. Sí, nails. Perla, nails. Perla. Centro de uña. Sí. Te voy para allá también, hacerme mi mano allá. Atención Perla. Ajá. Perla Fashion Nails Ah Perla Fashion Nails Sí Ajá Y Cynthia Shop Esas son las dos personas Cynthia Shop Bien Cynthia Shop también Vamos a seguirla Y desde que te redí la tienda Cuenta conmigo La La El centro de uñas Que yo te voy a hacer tu coro Voy a cruzar Sanchez Isabelita Donde es el Jigri ¿Verdad? Y vamos a ir todos para allá Hacerle su gasto allá Van a vender su cervecita Nos vamos a una cervecita ¿No entiendes? Y le hacemos su promo también Para ayudarte Y para apoyarte Porque lo más importante Es que tú eches para adelante Para que eches para adelante Ese niño Claro Ojalá que Mr. Blaster Sea un buen padre Y eche a su niño para adelante Independientemente de que no estén juntos Sí Por el momento Él es un buen padre Tú me entiendes Por el momento Él va a ser buen padre Es buen muchacho Gracias a todos Alexa, mi amor Gracias, de verdad Igual Gracias por escribirme Gracias por 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 atreverte A desahogarte Aquí decir la verdad Independientemente De cómo te sientas Y que esta Que este testimonio Sirva de consejo Para muchas mujeres Que Que la están pasando mal Mira a la muchacha Como Tiene una situación Pero Va a echar para adelante Y le va a dar a toda Y al final Lo único que uno tiene Que hacer es Tropezamos Levantarnos Y viene también Tema nuevo Con tu video Con la bendición de Dios Tema nuevo también No, por lo que Tengo que apoyarte Mi amor Todavía la buena Gracias Alexa Voy a dejar el Instagram De ella por aquí Los tigres No le enamoren Que ella no tenga eso Ahora mismo No, si hay que hacerle Su carita Es verdad Párate aquí mi amor Para que los tigres Te vean Me va a matar Ese hombre Párate ahí Porque ella está bonita Loco, mira Ella está bonita Mira, mira Ella está bonita Eh Bueno Mr. Black Gracias a todos Por este Bueno Adiós Adiós Adiós